el arrepentimiento en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad salamu alaykum yamian wa rahmatullahi wa barakatuh ramadan karim mis felicitaciones a todos ustedes por esta llegada del bendito y sagrado mes de ramadan que inshallah lo disfruten que puedan utilizar su tiempo para acercarnos a Dios para la lectura de su libro para la súplica, para la limosna para el servicio a la comunidad para la ayuda a los pobres, la ayuda social para el amor, para la compasión, para la misericordia este es nuestro primer live en este mes de ramadan les agradezco a todos por participar de estas reuniones no sé cuánta energía tendremos en donde me encuentro son las 5 de la mañana y pasamos la noche sin dormir así que espero que Dios nos dé un poquito de energía para poder conversar y dialogar con ustedes voy a tocar un tema obviamente referente al tema de ramadan el mes de ramadan y el ayuno y luego los últimos 10-15 minutos si tienen preguntas estaré a vuestro servicio inshallah una cuestión que en el maje de ramadan uno generalmente reflexiona es la filosofía del ayuno y el por qué Dios hace obligatorio para los musulmanes algo que conlleva tanto sacrificio nosotros consideramos que es importante entender la espiritualidad no sólo desde el sentimiento no sólo desde el conocimiento no sólo desde el pensamiento sino desde la acción y la práctica quizá una de las características de la verdadera espiritualidad en la escuela de los profetas está representado en el hecho de que Dios no entiende la espiritualidad simplemente como un sentimiento en el corazón no considera válida la espiritualidad que simplemente está en el campo de los sentimientos sino que quiere probar dicha espiritualidad dichos sentimientos es por eso que aquellos que tienen pretensiones de espiritualidad aquellos que consideran que son seres espirituales o seres con espiritualidad o seres que están unidos al camino de Dios y caminan en el camino de Dios Dios pone una regla para ellos dice todos aquellos que se encuentran en mi camino demuéstrenlo a través de la acción el profeta cuando muchos hablan del amor y que supuestamente resumen algunas escuelas la espiritualidad en el amor a Dios el profeta es muy claro cuando en esa aleya Dios le dice si realmente ustedes pretenden que aman a Dios y sienten amor por Dios es decir, obedezcan las órdenes de Dios pongan ese amor en práctica hagan un comportamiento conforme a ese amor un comportamiento no como una cuestión simplemente de corazón sino de poner en práctica ese amor que todos sentimos por Dios esa atracción que todos sentimos por Dios entonces una de las características fundamentales de la verdadera espiritualidad es que la espiritualidad y eso que uno pretende del amor a Dios y de un corazón lleno de amor a Dios y de sentimiento a Dios que sea puesto en práctica con una manifestación de acción con una conducta con un comportamiento para demostrar ese amor y para que la espiritualidad sea real Dios nos da ciertas estaciones durante el tiempo que vivimos en esta vida una de ellas durante el año es el sagrado mes de Ramadán en donde dice bueno, me amas tu corazón está unido a mí sientes un gran sentimiento por mí quiero ver hasta dónde llega ese sentimiento porque pretender el amor es muy fácil yo puedo decirle a una persona te amo pero cuando es demostrado y probado ese amor en la obediencia por eso dice la famosa frase árabe innal muhibba liman yuhibbu muti'u aquel que realmente ama el amante y el que pretende tener un corazón con amor al que ama le obedece entonces Dios pide que lo amemos y pide que tengamos un corazón lleno de amor por él sin embargo cuando queremos demostrar ese amor nos pide acción ustedes fíjense en la historia de amor de cualquier novela de cualquier película de cualquier libro de cualquier obra de teatro siempre aparece que el amor es uno de estos conceptos que muchos autores utilizaron para desarrollar sus obras como el ejemplo de Romeo y Julieta pero ese amor no se queda en un concepto filosófico ni en un concepto intelectual ni en un grado meramente sentimental sino que es puesto a prueba y manifestado a través del beso a través del abrazo a través del sacrificio a través de la paciencia por el otro a través de otorgar de nuestro ser al otro a través de otorgar un consejo de otorgar una caricia de otorgar una manifestación en acción por eso muchos dicen la manifestación de amor no le es suficiente únicamente la palabra sí, es necesario decir te amo es necesario decir te quiero pero aún más necesario es demostrar dicho te amo y te quiero a través de la acción entonces el mes de ramadán llega como una prueba de dicho amor Dios dice bueno durante el año estuviste pretendiendo de que me amabas durante el año estuviste diciendo te amo te necesito te deseo te quiero te añoro bueno si sos veraz en lo que decís que llegue el mes de ramadán y demostramelo a través de la sed a través del hambre a través del ayuno a través del sacrificio entonces la primera regla de la verdadera espiritualidad está en que espiritualidad en el islam no se entiende únicamente como un sentimiento sino que dicho sentimiento tiene que plasmarse en una actividad en un comportamiento en una conducta y en una acción lo segundo es que en materia de acción uno puede tener un comportamiento práctico y demostrar su amor a través de la práctica y la acción sin embargo llega el momento en que muchas veces el amor tiene grados entonces Dios quiere decirnos en este mes de ramadán estoy probando tu grado de amor yo sé que actúas por mí como durante todo el año rezamos pero que tan simple y fácil es el rezo que en cinco minutos uno reza y se acabó o hay veces son pequeños momentos momento de lectura de Corán momento de súplica momento de devoción el mes de ramadán dice no yo te quiero ocupado todo el día en mí y lo que desde la mañana hasta la noche estés actuando por mí luchando por mí sacrificándote por mí eso es muy diferente es un amor que te lleva a la acción y es una acción con sacrificio no es una acción de un minuto ni de cinco ni de una hora una acción que te mantiene recordando al ser amado durante todo el día y para ello utilizás tu ser tus necesidades tus debilidades las controlás luchás contra tu ego luchás contra tus deseos contra tu animalidad contra tu bestialidad entonces comenzás un proceso de relación de amor práctico con sacrificio eso es un concepto mucho más profundo de amor cuando yo no solo practico el amor en mi corazón sino que pasa de mi corazón a mi lengua y manifiesto ese amor a través de la palabra eso no es suficiente digo no es tanto el amor que quiero darte algo más que la palabra es tanto el amor que sentimos por Dios que queremos decirle Dios la palabra como lo es el rezo por ejemplo la súplica no es suficiente Dios queremos otorgar más de nosotros es tanto el amor que uno siente en estos días que no alcanza el rezo ni la oración ni el Corán ni la súplica decimos Dios queremos otorgarte mucho más sacrificio queremos otorgarte todo nuestro ser si hay que privarnos de la comida si hay que privarnos del agua si hay que privarnos de los deseos terrenales si hay que privarnos del sexo si hay que privarnos de tantas cosas que constantemente influyen en nuestra vida nos privamos porque te amamos ese es el verdadero amor del siervo que se manifiesta en este mes de Ramadán un amor en donde lo ponemos todo ahí todo en la bandeja del amor decimos Dios ¿qué querés? ¿querés que no tome agua? no tomo agua ¿querés que no coma? no como ¿querés que me postre y me arrodille ante vos? lo hago ¿querés que grite que te amo? lo hago ¿querés la súplica? lo hago ¿querés el Corán? lo hago por eso es el mes de la lucha el mes de la entrega el mes del sacrificio el mes de la acción el mes de un constante te amo te amo te amo oh Dios entonces es muy diferente la acción del ser humano en este mes es muy diferente cuando uno está dispuesto a entregarlo todo y a sacrificarse en pro de decirle Dios acá está tu siervo lo que vos quieras lo hago vos decidís mi voluntad no es importante mi animalidad no es importante mis necesidades no son importantes este es el resumen de la filosofía de la historia del amor del siervo con Dios durante estos días de Ramadán esto es el resumen de el sacrificio del enamorado frente a Dios esto es el resumen de una historia de amor que no acaba sino que comienza en el Ramadán y que esperemos Dios nos permita vivirla durante muchos años por eso el profeta sentía tanto ese amor durante los días de Ramadán que cuando acababa el mes de Ramadán después del día del Eid él ayunaba durante varios días quizás seis días dice porque extraño el ambiente del mes de Ramadán disculpe que yo estoy un poco sensible porque es el primer día de Ramadán y sinceramente se siente el peso de este mes bueno en resumen lo que quise decir es que es importante en este mes reflexionar sobre lo comprometido que estamos con la causa de Dios es importante reflexionar sobre nuestras debilidades sobre lo difícil que se hace el poder manifestar esa verdadera espiritualidad hablamos de una espiritualidad que nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad como una de las cuestiones de beneficio que tiene el ayuno hablamos de una espiritualidad que nos ejercita nuestra paciencia y nos permite que de alguna manera esto sea un gimnasio para el alma un gimnasio para el espíritu el gimnasio de la paciencia el gimnasio de la voluntad ustedes saben que en todos los caminos hacia Dios en todas las vías y senderos espirituales siempre existe lo que llaman el ejercicio espiritual el ejercicio espiritual es muy similar a aquello que hace el hombre con su cuerpo cuando lo ejercita y quiere lograr perfección en su cuerpo como el físico culturismo el ramadán es un espíritu culturismo es una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu nuestra voluntad y nuestra paciencia bueno yo hasta acá era el tema que quería tocarles fue para mí muy grato momento y es como siempre un gran placer poder compartir con ustedes este conocimiento de Dios este conocimiento que nos regaló el Corán el Islam y el Profeta compartir estas luces de conocimiento estas perlas de conocimiento que nos otorga esta bella y perfecta religión yo estoy dispuesto a si hay algunas preguntas entre los hermanos y las hermanas que pasemos estos últimos minutos con preguntas y respuestas con ...minutos esperando sus preguntas, si hay preguntas, bienvenidas, y si no, nos despediremos hasta mañana, inshallah. Bueno, salamu alaikum desde Caracas, alaikum un salam, un gran saludo para ustedes, gracias Jake Sujet por iluminaciones, por iluminarnos siempre con tus conocimientos, de nada, Nadir de Argentina, salamu alaikum, saludos desde Ecuador, Ecuador también un saludo para todos ustedes, salam tiene una voz muy calmada, con mucha paz, muchísimas gracias, lindo, muchísimas gracias. Bueno, no hay preguntas, les agradezco mucho a todos ustedes por estas lindas palabras, estas bellas palabras, que Dios les bendiga a todos ustedes y que tengan un muy lindo mes de Ramadán, y estaremos juntos durante estas noches para ustedes y esta madrugada para mí, así que, que Dios les recompense el esfuerzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.